Siento el dolor Se destruyó Perdí a mi esposa Perdí a mis hijos Que eran mi vida Encrucijado Alto el destino Me encuentro yo Perdí a mi esposa Perdí a mis hijos Que eran mi vida Encrucijado Alto el destino Me encuentro yo Tal vez yo ella Podré borrarla De mi memoria Buscándome un amor Para olvidarlo Pero a mis hijos Sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte Podría olvidarlo Podría olvidarlo Pero a mis hijos Sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte Podría olvidarlo Tal vez yo ella Podría borrarla de mi memoria Pero a mis hijos Pero a mis hijos Sangre de mi amor Sangre de mi amor Sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte Ni con la muerte Podría olvidarlo Por ser un maldita Perú Tengo un maldita